La segunda dosis de la vacuna Sputnik V sigue siendo aplicada a los pacientes de insuficiencia renal crónica que reciben diálisis o hemodiálisis tres veces por semana. Esta vez fueron pacientes de esta condición del Hospital Antonio Lenín Fonseca los que fueron vacunados. Esta es la segunda dosis, con esta prácticamente estamos inmunizando a este grupo. Les decíamos a ellos que siempre hay que mantener las medidas de seguridad, de protección, que tienen que usar las mascarillas, que tienen que tener el distanciamiento físico y que además el lavado de manos o la utilización del gel, alcohol gel, es importante para seguirse protegiendo. Cumpliendo con su plan de inmunización para la COVID-19, está en la programación de este Centro Hospitalario de Referencia Nacional continuar con la vacunación a pacientes crónicos. Brindando esta vacunación también a los hermanos con enfermedades oncológicas, a los hermanos con enfermedades cardíacas y luego posteriormente en esta semana que viene también estaremos iniciando en algunos departamentos, en algunos silay, con la vacunación para los hermanos con enfermedades crónicas. Los pacientes vacunados procedentes de diferentes municipios del país aseguran sentirse más tranquilos al estar vacunados y agradecen la prioridad que recibieron al ser pacientes con mayor vulnerabilidad debido a su condición médica. Bien, gracias a Dios. Primero, gracias a Dios y después a los médicos y al gobierno. ¿Cuál es la atención que le han dado acá? Bien, muy bien. ¿Cómo valoran con esta gestión? ¿No tenían ningún efecto de la vacuna? Ningún efecto, todo ha transcurrido en buen estado. El calendario de vacuna para la COVID-19 no se detuvo durante la Semana Santa. Son pocos los pacientes con problemas renales, los que aún esperan se cumpla el tiempo para recibir su segunda dosis de la vacuna. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!